Son proyectos destacados de alumnos de diseño de interacción y animación y hay desde animación sobre superficies como es el mapping a animación 2D y 3D, experiencias virtuales como videojuegos, narrativas interactivas y también modelos en 3D donde los alumnos proyectan sus ideas desde el papel en dos dimensiones y después las convierten en modelos en tres dimensiones. ¡Gracias!